El presidente del Banco Mundial dejó muy claro hoy aquí en la COP27 que el financiamiento es la piedra angular para implementar las acciones climáticas como es la transición energética. También quedó muy claro que los países en vías de desarrollo no cuentan con los recursos necesarios y requieren el apoyo de los países más desarrollados y del sector privado. Es por ello que John Kerry anunció un programa de financiamiento con el sector privado para apoyar a aquellos países menos desarrollados a sustituir sus centrales de carbón y termoeléctricas por centrales renovables. También dijo que este programa tendrá transparencia y rendición de cuentas ya que se evitará el greenwashing que significa simular, ser verde cuando lo único que estás haciendo son negocios. Ojalá estas iniciativas prosperen y los países puedan acceder a financiamiento.